Disfruta tus pesquisas. Yo estaré matando templarios. No, no, no. No, no. No tienes ningún atuendo mejor? No tienes ningún atuendo mejor. No tienes ningún atuendo mejor. Oh, otra gran velada en casa para Evie Fry. Y va a salirse donde está. El fragmento del Edén. Oh, ¿y este qué hace? ¿Cura a los enfermos? ¿Desvía balas? ¿Controla a las masas? Son peligrosos, Jacob. Especialmente en manos templarias. Hablas igual que padre. Ojalá. Lucy Thorne espera un envío esta noche. La experta en ocultismo de Staric. Creo que recibirá el fragmento del Edén que Sir David Brewster mencionó. Mmm, suena bien. ¿Puedo acompañarte? Si te ciñes a la misión. Te lo juro. El contenido de esta caja vale más que vuestra vida y la de toda vuestra familia. ¿Entendido? Sí, señorita Thorne. Con cuidado y doblar la vigilancia en el carro. Señorita Thorne, en cuanto al asunto de los papeles del señor Staric, si pudiera acompañarme. Muy bien, pero que sea rápido. No sé qué busca, pero está en ese cofre. Hay tiradores en los tejados. ¿Te ocupas de ellos antes de que llegue al carro? Por fin un desafío. No sé qué busca, pero está en ese cofre. ¿Piensas quedarte ahí arriba eternamente? ¡Mira allí! ¡No, arriba! ¡No, arriba! ¡Tengo dicho que pare! ¡Una cruzada! ¡No tienes nada que hacer! ¡Acabaré contigo! Es lo mejor que sabes hacer. ¿No está aquí? ¿Qué se le va a hacer? ¡Para! ¡A la policía! Es mejor que me dejes matarte. Una rata me ha ido así. ¡No sé, no sé, no sé! ¡Ya no la vamos a atrapar! ¡Voy a dispararle! ¡Ven, ven ya! ¡Con esto debería valer! ¡Es que no puede girar rápido! ¡No puede girar para hacerte daño! ¡Seguid sacando! ¡Ingente de agua! ¡Ja, no puede girar! ¡Ingente de agua! ¡Ja, no lo puedo girar! ¡Ja, no creo! Lleváosla de aquí. Ahora te vas a enterar. Lleváosla de aquí. 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 Se acabó la diversión. ¿Quieres que vaya? ¿Para qué narices queremos papeles? Para leerlos. Si tuviésemos tiempo, claro. No. Me pisamos los talones. Seguro que no podéis con ella. Te importaría conducir con cuidado. Los documentos corren peligro. Me pisamos los talones. ¡Encantad echarnos del barro si podéis! ¡Mi hermana también esquiva malas! ¿Qué? ¡Mi hermana os dará una buena paliza! ¿Dónde está su fragmento de leve? ¡Si nos sacas de aquí, quince lo averigüe! ¡Estoy sin munición! ¡Toma mi cartuchera! ¡Toma! ¡Toma mi cartuchera! ¡Toma mi cartuchera! ¡Listo! ¡Vamos, pequeño! ¡Ale, alemán! ¿De dónde se va? ¿Y qué crees que estoy haciendo? ¡Diría que intentar matarnos a los dos! ¡Toma mi cartuchera! ¡No! 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 ¡Jeico! ¡Cuidado! ¡No tengo suficientes balas! ¡No pibes! ¡Sigue mi cartuchera! ¡Aunos! ¡Subestivaciones! ¡No! ¡Necesito más munición! ¿Dónde está tu fragmento de la red? Si nos sacas de aquí, quizá lo averigües. ¡Necesito cartuchos! ¡Usa estos! ¿Te importaría conducir contigo? Los documentos corren peligro. ¡Pobres documentos! ¿Prefieres que pare aquí en medio? ¡Necesito más munición! ¡Toma! ¡Calma, chico! ¡Calma! ¡Jaycob, cuidado! ¿Qué es? ¡Papeles, Jacob! ¡Documentos! ¡Investigaciones! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Debemos llevar este cobre a un lugar seguro! ¿Y qué crees que estoy haciendo? ¡Diría que intentar matarnos a los dos! Muy bien. ¡Vamos a tener que saltar! ¿Y el cobre qué? ¡Déjalo! ¡Salta! ¡Ya! ¡Venga, Ibi! ¡Salta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué narices queremos papeles? Para leerlos. Si teníamos tiempo, claro. ¿Quién es un buen amigo? ¡No necesitas acusos! ¡Usa estos! ¡No! ¡No, para! ¡Más despacio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Eh! ¡Japeles! ¡Cuidado! ¡Vamos, despacio! ¡Calma, calma! ¡Estoy sin munición! ¡Toma mi cartuchera! ¿Y dónde está tu fragmento del edén? ¡Si nos sacas de aquí, quizá lo averigües! ¡Vamos a tener que saltar! ¡Y el cofre qué? ¡Cáltalo! ¡Santa! ¡Ya! ¡No tienes nada que hacer! ¡Te pisamos hasta ahí! ¡Se ha acabado! ¡Ha estado genial! ¡Gracias por invitarme! ¡Deberíamos repetir! ¡Mierda! ¡Hemos arreglado el tren! ¡Una mano de pintura! ¡Alfombras de candlelock! ¡Y mi hermana la costurera nos ha hecho un descuento en las cortinas! ¡Ah! 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 ¡Qué día tan maravilloso! ¡Con todo eso de la señorita Thorne y los documentos! ¡Maravilloso! ¡Ah! ¡Un bastón de madera de roble! ¡Es de los mejores que hay! ¡Aún no me puedo creer que nuestra guarida sea un tren! ¡Fue una idea absolutamente fantástica! ¡Es de los mejores que hay! ¡Suscríbete al canal! El usuario del Edén puede curar hasta las lesiones más graves. Si los asesinos hubieran encontrado algo así, padre lo habría sabido. Algo se nos escapa. Algo que solo nosotros vemos. Eso parece una dirección. ¿Me acompaña? El trabajo de campo no es lo mío. Tenemos una pista sobre un objeto precursor. ¿No quieres seguirla conmigo? Si lo dices así, uno no puede negarse. Un terremoto y un maremoto arrasan el sur de Perú. Ciudades enteras... Dios mío. Creo que este mapa nos lleva hasta la mansión de Kenway. ¿Kenway? ¿El pirata? Maestro, asesino y pirata. Sí. ¿Cuánto sabes del sudario del Edén? Se dice que cura a los enfermos. La creencia popular es que incluso resucita a los muertos, pero los registros de los asesinos lo niegan. De todas formas, nunca había oído de la existencia de uno en Londres. ¿Cree que Edward Kenway podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares, así que es posible. De todos modos, si así fue, lo ocultó celosamente. De ser cierto, sería un hallazgo histórico. Exacto. Estoy impaciente por averiguarlo. Me sorprende que aún no hubiera registrado la casa de Kenway. El hijo de Edward, Haytham, se unió a los templarios. Tras su muerte, su hermana heredó la casa. Y después de todo este tiempo en Londres, ¿no fue a... ¡Buen chico! ¡Es rápida, atacado! Venga, vamos. Y después de todo este tiempo en Londres, ¿no fue a echar un vistazo? No tenía curiosidad. Sinceramente, no esperaba encontrar nada ahí. No sabemos por cuántas manos ha pasado la casa. Y di por hecho que Haytham se habría ocupado de vaciarla antes de partir. Pero si la señorita Thorne cree que podría haber un sudario... Si hay una cripta, los templarios aún no la han encontrado. Así que los templarios tenían una casa con tesoros de los asesinos, pero nunca los encontraron. Quizá a nosotros se nos dé mejor esconder cosas. Gracias. Gracias por ver el video 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 Yo te invito